Hola amigos, hoy os voy a contar lo que le ocurrió al sabio Solón un día que perdió la llave de su casa. Estaba el sabio Solón debajo de la luz de una farola dando vueltas buscando algo. Un vecino que pasó por allí le dijo, ¿qué haces ahí dando vueltas? Estoy buscando la llave de mi casa, te ayudaré a buscarla. Al rato pasó una vecina y los vio a los dos dando vueltas y les preguntó, ¿qué hacéis ahí? Solón contestó, estamos buscando la llave de mi casa, os ayudaré. Y ella también se puso a buscarla. Al rato la mujer le dijo, hemos buscado tu llave durante mucho tiempo, ¿estás seguro de haberla perdido a este lugar? No, dijo el sabio. Entonces, ¿dónde la perdiste? Le preguntó el vecino. Cerca de mi casa. Entonces, ¿por qué estamos buscando aquí? Pues porque aquí hay luz y allí cerca de mi casa está mi oscuro. Suscríbete a este canal. Gracias.